muy buenas gente youtube un nuevo tutorial del rpg maker mz hoy estamos en el capítulo número 24 y les voy a enseñar a cómo crear un objeto en el rpg maker así que bien vamos a comenzar para ello vamos a darle aquí a esta a la base de datos y nos vamos a ir aquí donde dice objetos ya una vez aquí tenemos una gran cantidad de objetos ya predeterminados en el rpg maker si ustedes quieren crear más vamos a darle aquí cambiar al máximo y aquí está un parámetro de 30 pero yo quiero por ejemplo unos 50 objetos los que se creen acá abajo pueden crear una especie de división si no quieren tocar eso pero yo vamos a seleccionarle aquí y aquí donde dice nombre pueden poner no se quieren dividir sus objetos pongan objetos claves y entre guión es decir no vamos a utilizar este para nada y digamos que su juego va a ocupar no sé en unos 29 objetos claves por lo tanto ya que es el número 50 ya pueden poner aquí o mejor dicho en el 51 ya pueden poner lo que son no sé objetos comestibles objetos curativos no sé easter eggs etcétera por ejemplo aquí el objeto que nosotros querramos crear por ejemplo vamos a poner que sea una llave que sea una llave ok ahí creo que no es necesario que sea todo en mayúscula una llave ahora aquí le vamos a dar doble clic aquí para ver los iconos del juego y vamos a buscar uno y vamos a buscar uno que sea por ejemplo una llave básicamente aquí yo encontré una vamos a dar doble clic y aquí vamos a poner esta llave abre no es para cierto edificio esta llave es para cierto edificio vamos a poner que el tipo de objeto es un objeto clave por ejemplo si ponemos un objeto normal el objeto puede ser comestible o bueno vamos a dejarlo sin normal para que vean los parámetros aquí vamos a poner su precio si le ponemos que el precio sea en no por ejemplo si el precio es cero no se puede vender es consumible si el objeto es un objeto curativo etcétera comestible por ejemplo podemos ponerle que no afecta aquí tenemos varios variables por ejemplo aquí está un aliado que sea solamente uno a todos a todos y estado vivo muerto o incondicional es decir que se lo puedes poner en cualquier estado por ejemplo en nada que no afecte en nada a ningún enemigo tal vez sea durante la batalla a los enemigos que sea un enemigo en aleatorio que esté con el que estén combatiendo que sea por un aliado que ya lo vimos enemigos y aliados por ejemplo querramos que afecte a todos no me deja modificar luego tenemos a usuario que es para bueno que te afecte básicamente a ti al jugador principal en mi caso no le afecta a nadie en una ocasión es decir que puede ser durante una batalla se puede usar siempre o solamente en el menú ya saben que estamos en el supremundo o en el overworld bueno cuando no estamos batallando o que no se puede usar nunca en mi caso voy a poner que no se pueda usar nunca aquí ya es para parámetros por ejemplo vocación velocidad por ejemplo las variables por ejemplo que tenga un éxito del 100% por ejemplo un objeto que le haga que envenen a un enemigo pero tenga un 70% de probabilidades de acertar que modifique la velocidad que se use varias veces esos son puntos que se venden durante la batalla del rpg maker que son los puntos de que son puntos de táctica para utilizar varias habilidades ahora aquí tenemos tipo de golpe, golpe certero, ataque físico y ataque mágico animación nada por ejemplo no se puede utilizar así que estos efectos ahorita no valen luego voy a decir tipo de daño vamos a ver nada daño de puntos de magia daño de puntos vitales, recuperación, drenaje de vida, etc. en mi caso yo al no ponerle nada no voy a modificar estos parámetros esto de aquí ya es para poner una especie de variable por ejemplo recuperar puntos de vida, recuperar puntos de magia, ganar puntos de táctica que podemos añadir un estado por ejemplo añadir estado eliminar el estado que lo elimine un estado en específico o elimine todos aquí tenemos varios parámetros por ejemplo añadir ventaja que les bueno ahí pueden checarlo con variables por ejemplo añadir desventaja que llegues, que el objeto te cure pero a su vez te envenene o que reviva un aliado pero reviva sin puntos de magia o quitar desventaja por ejemplo tenemos efectos especiales aquí me dice que puede escapar, aumentar yo creo que para que especifiques a qué puntos de vida quieres que tenga el personaje que aprenda una habilidad o que active un evento en común eso ya lo veremos más adelante en mi caso nada de lo anterior aquí tenemos una nota esta nota ya es para el estado de desarrollo bueno digamos que ya tenemos el objeto creado ya recuerden pueden checar todas las variables que tenga esta opción en objetos y creen sus objetos y pueden modificarlos al gusto que ustedes quieran el RPG MkMZ tiene una amplia variedad para crear sus propios ítems le vamos a dar a aceptar y por ejemplo en esta casa de aquí hay una puerta oh casi lo olvido, casi lo olvido y esto de aquí tipo de objeto se va a ir a objeto normal que se vaya a armas, armaduras, comida objetos clave se va a una sección especial objeto oculto los objetos ocultos creo que no se pueden ver en el inventario pero es obvio que ya los tenemos luego le vamos a dejar como objeto clave le vamos a dar a aceptar y ahora vamos a crear por ejemplo aquí vamos a darle doble clic y vamos a darle a crear un evento preferido creo que tengo una especie de defecto en el que no puedo ver básicamente porque estoy utilizando la tableta gráfica a ver, me voy a mover a la otra pantalla vamos a ver escena vamos a cambiarnos de pantalla acá está bien ahora sí ah miren aquí sí me deja creo un evento preferido vamos a poner que sea una puerta no, perdón, me equivoqué vamos a darle doble clic ajuste a exposición que era un evento predeterminado vamos a poner un cofre así es, está bien objetos vamos a seleccionar el objeto que nosotros hemos creado tenemos aquí objeto 32 la llave vamos a darle a aceptar o sea que una vez que abramos este cofre nos va a dar la llave a este evento de esta puerta de aquí solamente me la va a dar por ejemplo objeto llave es decir que si nosotros no tenemos el objeto llave no va a añadir esta escena si le vamos a dar aquí una nueva página esa es la que se va a reproducir un momento eliminar página de evento vamos a duplicar vamos a pegar esta pantalla de aquí vamos a eliminar todo esto de aquí y vamos a poner por ejemplo un efecto de sonido y vamos a poner lo que creo que es el door oh, ya me fijé porque acá tenía también un otro evento llave y es que por ejemplo el objeto en el que no se activa con la variable que solo reproduzca el sonido de la puerta tiene que estar en la primera página el RPG Maker ya reproduce al principio de la última página y aquí en la página 2 ahora le dará más caso a la página número 2 antes que la 1 ahora sí ya puedo probar el juego vamos a dar nueva partida y ahora si yo quiero abrir esta puerta no me deja y si yo obtengo el objeto llave aquí pueden ver están objetos clave ya puedo acceder y bien gente así es como se utilizan los objetos clave o bueno dependiendo de cómo utilizar sus variables y bueno ya vieron cómo crece los propios objetos así que bien eso ha sido todo espero que hayan disfrutado de este tutorial y nos veremos en el siguiente tutorial del RPG Maker MZ pueden dejar sus pueden dejar sus recomendaciones para el próximo tutorial en la caja de comentarios yo siempre leo todos los comentarios así que bien yo me voy despidiendo adiós y y y y y y y Gracias.